bueno y hoy estaremos trabajando solamente los glúteos dos ejercicios y sus variaciones los mejores ejercicios para eliminar flacidez y celulitis de los glúteos sin hacer sentadillas y además si no cuentas con equipos en casa esta rutina es para ti así que pues nada ponte cómoda que vamos a comenzar ok comenzamos con el primer ejercicio vamos allá el abdomen totalmente apretadito ejercicios controlados y concentrados subimos presionamos bajamos presiones vamos a trabajar el ejercicio con el otro lado recupérate relájate 10 segundos vamos allá empujamos con los talones presionamos y bajamos presionas eso cuatro segundos Muy bien, chicas, excelente trabajo. Chicas, no vamos a estar teniendo repeticiones, ¿ok? Una sola frontera. Vamos allá. Empujamos con los talones, presionas y bajas. Presionas. Eso. Recupérate 10 segundos y pasamos con el otro lado. Bien, empujamos con los talones, presionamos y bajamos. Presionas y bajas. Presionas y bajas. Vamos, chicas, vamos. Vamos por esos glúteos bien tonificados, levantados, sin flacidez. Eso. Seguimos trabajando en elevaciones pélvicas. Recuerden que su abdomen debe estar bien apretadito, bien duro. Venga, subimos. Presiona lo más que puedas y bajas. Presionas bien duro y bajas. Presionas. 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 Empuja esos glúteos hacia arriba con los talones. Eso, muy bien Seguimos en esta posición Vamos allá Venga, del medio para arriba Presionamos Presiona Empuja los glúteos hacia arriba con los talones Venga, 13 segundos Tócate los glúteos Si ves que tus glúteos están duros Es porque estás trabajando correctamente el ejercicio Oh, madre mía Venga, chicas, seguimos Vamos allá Ahora, fíjate bien Dos veces Y abrimos dos veces Dos veces Los glúteos bien apetaditos Los glúteos bien apetaditos Muy bien Ahora es momento de cambiar de posición Vamos allá Ustedes saben que estos ejercicios son excelentes Vamos, colocamos la puntita del pis mirando hacia afuera Levantamos Los glúteos subimos Presionas Y bajas Les he dicho que el ejercicio funciona cuando hacen presión en los glúteos No cuando están bajando y subiendo la pierna Presionas 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 Cuando colocamos Ok Vamos entonces con el otro lado La puntita del pis mirando hacia afuera Venga Cuando colocamos la puntita del pis mirando hacia afuera Estamos activando mayormente el glúteo mínimo y el glúteo medio Presionas No te olvides de contraer los glúteos Eso Relájate Recupérate 10 segundos Relaja un poco los brazos Seguimos Claro que sí Vamos allá Ahora la pierna totalmente estirada Subimos Bajamos Hasta la mitad Venga Subes Presionas Y bajas Hasta la mitad Venga Hazlo de manera dinámica Venga Vamos a repetir el mismo ejercicio Pero con el otro lado Pero con el otro lado La pierna totalmente estirada Recuerden que tiene que seguir con su abdomen Totalmente apretadito Venga Subimos Hasta la mitad Presionas y bajas No te olvides de la mitad eso, muy bien, recupérate, relájate, venga, dos ejercicios y terminamos la rutina por el día de hoy, vamos allá dos pulsaditas y bajamos, presionas y bajas eso, muy bien, vamos entonces con el otro lado y terminamos la rutina por el día de hoy, la pierna totalmente estiradita vamos allá bueno, muchísimas gracias por el apoyo